Música Música Y si va con los tocadores La cosa se va a complicar porque te van a venir encima En algún momento te vas a quedar sin aire Y ahí tenés que sacarla Y tenés que sacársela a los contrarios ¿Escucharon lo que dijo el pollo? ¿No escucharon lo que dijo el pollo? Macherano dijo Yo en esta Copa América extrañía a Macherano Me hubiese gustado ver a Macherano al lado de paredes Bueno Entonces si extrañamos Macherano ¿Cuántos años jugó Macherano en la selección? 12 Desde los 13 años Salió de la selección Bueno Bárbaro Entonces ¿Por qué ahora cambiamos y de pronto ese jugador ya no lo... Están dando la formación de Brasil Alisson bueno La misma Tendrían que poner en la formación de Brasil al árbitro y al cuarto árbitro Y a todo lo del VAR Yo daría la formación de Brasil Y los 11 Qué caliente tal pollo Y además el árbitro Cuando yo decía bronca con esto Yo les voy a decir algo que no se tiene que hacer en el fútbol Ahora él está caliente Hicieron las remeras Hicieron las remeras de Brasil campeón Y el Maracaná ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Porque el Maracaná es un estadio... Ustedes creen de verdad Yo los adoro Los peruanos Está Gareca Hicieron una Copa América De verdad Después de lo que vieron De Brasil contra la Argentina Que tal vez les puede llegar a servir Si se lo hicieron a la Argentina ¿Ustedes creen que van a perder una final en el Maracaná contra Perú? ¿Por qué no? Con Bolsonaro en la cancha ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, para mí la puede perder ¿Por qué no? Porque no va a pasar 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 Muchachos ¿Ustedes no se dieron cuenta? De verdad No saben lo que fue Y sí, no quiero volver No quiero volver No saben lo que fue No tienen ni idea lo que fue No tienen ni idea Los muchachos de Sport TV No saben todavía Cómo hacer ¿Quieren pasar las polémicas? ¿Sabes qué le dice la gente? Che, pasen las polémicas ¿Quieren pasar las polémicas de Argentina? Y uno Escuché el otro día Uno Mamarracho Dijo No, hay falta de Otamendi Un ataque Dijo, no Yo te puedo decir algo Nunca vi algo igual Hay falta de Otamendi Y que Agüero simuló Nada Se había un cachivache Pero bueno Nada ¿Ellos vieron cuando entró el presidente? No, terribles Y dio la bandera Y dio la vuelta Sí, lo que pasa es que en la transmisión no salió ¿Lo vieron ellos? Pero no Pero en la transmisión Ustedes ¿Vieron la imagen del presidente de Brasil Dando una especie de cuenta en el tiempo? No se vio No, no se vio Claro, no, no No salió Con una bandera Iba con una bandera Era un hincha En la transmisión La de Agüero La transmisión Porque es una señal internacional No ¿La vieron inmediatamente la repetición de Agüero? Está dentro del área La de Agüero la vimos en el postpartido Que ustedes pasaron Pero ya era media hora después del partido Por eso Bueno Y había cinco cámaras ahí atrás del arco En el suelo Por todo lado había cámaras Nos invitaron a una fiesta después de las doce Somos unos carlitos Pero bueno Iremos Fuerte Está caliente Sí Iremos Fuerte En el tercer y cuarto puesto Regalen las entradas Díganle a todos La verdad Como premio Entrada Pasaje Estadía Lo que hicieron los argentinos En esta Copa América Que tenía ocho hinchas Había partidos que tenía De verdad Quince personas en la cancha Una vergüenza Realmente una vergüenza Yo lo que creo De verdad Más allá de Que no No tiene chances Perú Por más que Perú Sea un equipazo Y me encanta Perú Y ojalá Dios quiera Mira Dios quiera Que gritemos Perú campeón Ahora Perú le puede ganar Perú le puede ganar Pero Pero no Pero no Puede pero no En la cancha Con los Si está todo bien Puede pero no Paolo Guerrero te mata Cuevitas es un atrevido Tiene buen lateral Me gusta el Díncula El arquero se levantó Pero no 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 Yo la verdad Dios quiera me equivoque Dios quiera me equivoque Dios quiera me equivoque Y el domingo Digamos Salió Perú campeón Dios quiera Pero bueno Si quiero que salga Perú campeón La verdad quiero que salga Perú campeón Es Lo lamento por los residentes argentinos Brasileños en Argentina Quiero que salga Busquen otro canal Para ver el partido Yo quiero que salga Perú campeón Busquen otro Hay otras señales Que seguramente transmitirán al final No no vean Yo no quiero que salga Brasil campeón No no vean Pero bueno Yo Y esto no quita que son un fenómeno Jugando al fútbol Los Globertrotter Unos genios Juegan con los ojos vendados Tampoco para el otro día Tampoco fueron un fenómeno el otro día El miedo que tenían Hicieron dos jugadas Una Que tendría que haber sido anulada La del segundo gol ¿O no? Si Porque se quedaron parados Está muy mal lo de los argentinos Nos quedamos parados ahí Esperando que cobran penal O que llamen de arriba Nunca llamaron O no sé Si llamaron Y si hizo el boludo el árbitro Pero todavía no sabemos esas cosas Pues estamos en el equipo En el 5 En el 5 En el 5 Paredes Si, si, si Paredes con alguien más Paredes con alguien más Bueno ¿Hay alguien más? Ese es el problema ¿Hay alguien más para trabajar? Ese es el problema, Seba Ese es el problema Vos dijiste Y extrañó a Maciel No tiene continuidad Está jugando en otra posición Está jugando mal El pibe Cáceres Está jugando al lado del 5 En Alemania Nico Domínguez de Vélez El pibe Cáceres Que está jugando en Villarreal Se parece al 5 de corte Nico Domínguez de Vélez Santiago Cáceres Yo le daría Está jugando en Villarreal El chico que jugaba en Vélez Sí, negro Y pará en la octava De San Lorenzo Hay uno, negro Pero pará No, te estoy diciendo Uno de primera ¿Qué octava? Pará, yo te pregunto Les pregunto a todos A vos Pollo y a todos El 5 El 5 El 5 nuestro ¿Por qué destacamos Durante 10, 12, 15 años A Maciel Gareca no ha perdido en finales Tiene 3 ganadas De 3 jugadas Por aquí te dejo Las 3 finales Que dirigió La selección peruana Ya se embolsó Con 9 millones de dólares Como premio Por haber llegado A la final de la Copa América Si el domingo La Blanquerroja Vence a Brasil La Comebol Le otorgaría 13.5 millones más Paolo Guerrero Disputará su partido Número 25 En la Copa América Igualando a Cornelio Heredia Como máximas presencias En la competición Por cierto Hoy la selección Tuvo dificultades Para entrenar No se les Conseguió La sala de reuniones Al comando técnico No hubo una sala De prensa Para una conferencia El gimnasio Y el campo Se compartió Con juveniles De Fluminense Y por último Les dieron Tinas de frío Pese a la lluvia Según el diario Marca El rayo Comprará El pase de Advíncula Por 3 millones Y luego Lo venderá Mira la divertida Respuesta De Ruidias En conferencia De prensa El día de ayer La verdad que Ahora Hay bar Así que Será difícil Cristian Martín Reportero De ESPN Resaltó El buen momento De Perú Y por último Mira el mensaje De Tapia El día de hoy Antes de irme No te olvides Que si quieres Estar al tanto De los últimos Partidos De la Copa América En la descripción Les dejaré un enlace Para que vayan a verlo Y también les dejaré Un enlace Para que descarguen La aplicación De OneFootball Nosotros nos vemos Dentro de un rato O tal vez mañana Ya que Seguramente No habrá muchas noticias O si hay Seguramente Estaré subiendo Un abrazo Para que descarguen Bueno laipe